Muerto el perro Seré tierra labrada o tierra desolada No voy a ser el perro que guardará tu sombra Si no me quieres libre tendrás que verme muerto No habrá futuro no Si no hay justicia de verdad Si llenas de alambradas Lo que nunca ha sido tuyo Estáis enfermos y enfermáis este jodido mundo Estamos hartos y arderá este jodido mundo Dices que soy el diablo Y voy a ser tu infierno Mas si no soy tu reo Seré yo tu verdugo Seré yo tu verdugo Seré yo tu verdugo En nombre de mis padres Y en el de mis hermanos En nombre de las ruinas Que los han enterrado En nombre de las ruinas Que hoy son mis referencias En nombre de las ruinas Que van a lapidarte Van a lapidarte Van a lapidarte En nombre de las ruinas ¡Dios! 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 Limpia frente al espejo Las heridas en el rostro Que dibujan el recuerdo de años rotos Antes la enamoraba La llevó hasta el matrimonio Se casó con el mismísimo demonio Lo sabe, lo acepta, que vive en la tormenta Sus ojos, sus labios, morados como los lirios No tiene nadie a quien llorar Y si lo encuentra hay más tormenta Golpes, torra, mala mujer Que no tienes en casa la magia cruel Es lo que tiene que aguantar Del hombre que la quiere La quiere entre barrotes Para que nunca brote Para que nunca brote Para que nunca brote La risa y el aire se fueron con su juventud Mirando al suelo va caminando con su bruto No tiene nadie a quien llorar Y si lo encuentra hay más tormenta Señora, denuncia que el hecho a esto Es que no confía en la justicia Es lo que tiene que aguantar De los que la protegen No sabe, no contesta Por miedo a lo que venga Por miedo a lo que venga Por miedo a lo que venga Desea la muerte Al odro de sus días Que vuelva la risa Y el aire aunque es en juventud Mal rayo lo parta Y descolgarse de su bruto Que vuelva la risa Y el aire aunque es en juventud 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 Salió del cuarto oscuro Al mundo de las flores Robó tu corazón Con sexo y poesías Salió del cuarto oscuro Creía que podría A continuar su ser A plena luz del día Salió del cuarto oscuro Salió del cuarto oscuro Al mundo de las flores De sus colores Hizo dolores Salió del cuarto oscuro Divina y caprichosa No esperes despierto No esperes más calor Amor de cuarto oscuro Como te prometió Como te prometió No esperes despierto No esperes más calor Amor de cuarto oscuro Como te prometió Consumes las horas Con el sueño con el sueño Con el sueño cambiado Con el sueño cambiado No esperes más calor No esperes más calor Amor de cuarto oscuro Amor de cuarto oscuro Como te prometió De cuarto oscuro De cuarto oscuro De cuarto oscuro Del sueño doom Amor de cuarto oscuro Bajo de tu vientre hay un denso mar Yo quiero nadar en tus aguas nada más Es mejor ser diablo que aburridas al tirán Y amarse con vicio hasta ya no poder más Y subir al cielo, lo nuestro es volar En el cuerpo a cuerpo, dice que es pecado El que nunca ha amado y nada ha dado, nada ha dado A veces me follas y otras me haces el amor Por más que lo pienso, no sé cuándo está mejor Que nunca se acabe esta amanecia entre tú y yo Que guarden, que recen, tú y yo estamos condenados Por subir al cielo, por volar sin consentimiento Dice que es pecado el que nunca ha amado y nada ha dado, nada ha dado Con todo el placer, con todo el placer tú y yo marchamos Derechitos al infierno Dice que es pecado el que nunca ha amado y nada ha dado, nada ha dado Y nada ha dado, nada ha dado, nada ha dado Con todo el placer, con todo el placer tú y yo marchamos Derechitos al infierno Con todo el placer, con todo el placer tú y yo marchamos Derechitos al infierno ¡Págalo! 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 Vienes a robarme el alma Para meterla en un farasco Y arrojarla, y arrojarla al barranco Caminando las aceras sin rumbo Vaciando la cartera de todo el mundo Que se cruce y se despiste El sabor de la cordura Nunca habíamos probado Y nos fuimos Y nos fuimos cada uno por su lado Tú a tu vida, yo a la mía No me traigas pesadillas Si aún me duele es por ti Que aún dependes De la reina de las drogas Y cuando te acerques No me enteres por el lado Que me duele Que aún la tengo en mi cabeza No siento temblores Ni ningún dolor Pero aún está En mi cabeza Y ahora vienes Vienes a robarme el alma Para meterla en un farasco Y arrojarla Y arrojarla Al barranco Tú a tu casa Tú a tu casa Yo a la mía Que la nuestra Hemos quemado Sobre el fuego La cuchara O corriéndola O corriéndola Entre plata Y cuando te acerques No me enteres No me enteres por el lado Que me duele Que aún la tengo en mi cabeza No siento temblores Ni ningún dolor Pero aún está En mi cabeza Que tú te acerques No te acerques Que se acerques Pero aún está Fue muy fuerte Un despedido Que se acerques Tu acerques No te acerques No te acerques Con un despedido Ya mía Despedido Pero es Me presento, soy tu puta mal pagada Con aviento, para la última mamada ¿Quién me dijo? Fíjate en sus manos, las de un señorito Que no conoce a la luz Que no conoce a la luz No lo conoce Por cada vez que me engañaras se te parta el alma Por cada vez que vuelva a confiar en ti Me entran mil dolores Tenlo claro que al ríe no somos Y en el camino ya no se encontraremos Besa atento, que si la vida hace justicia pagarás Igual que a todo perdo Llega Susan Martín Igual que a todo perdo Quiero oír como me llamas Que utilices tus contactos Quiero oír como me llamas Que utilices tus contactos Quiero oír como me llamas 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 P Foota Puta, 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 puta Puta, 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 puta Cada cosa por su nombre Yo tu puta y tú mi chulo Vende pues mi carne a peso Si me tienes que nombrar Quiero oír como me llamas Puso 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 En mis sabanas siguen las manchas de lo nuestro No las he cambiado hasta que no vuelva tu cuerpo Yo que he sido escombro de una ruina mal cuidada En tus brazos ya puedo dormir, estoy a salvo Rescaten las calles, bendecidas por el diablo Donde no hizo falta ir con el alma enamorada Rescate y me estremis, ya volví a hacerme daño Rescate y me estremis, ya volví a hacerme daño En tus brazos ya puedo dormir, estoy a salvo De mi mala sangre y de mis tantos pecados A salvo, a salvo y estoy a salvo Rescate y me estremis, ya volví a hacerme daño Rescate y me estremis, ya volví a hacerme daño Estoy arriba Estoy tan alto Que os puedo ver Soy solo manchas Solo pequeños personajes No puedo distinguiros Del resto de animales Del resto de mortales Y algunos sois como el ganado Otros sois perros vigilantes Otros arrastran mierda Igual que escarabajos Y subo más Subo más que esto me sube Subo más Y estoy meándome en las nubes Dame más Dame más que esto me sube Dame más Y estoy calándome en las nubes Y vomitando He abierto un claro Y yo se os ve como una mancha Mancha infectada Que me es mojada Debo dar tantos como a carne Subo más Subo más Subo más Que esto me sube Subo más Y ella culo cuajos de sangre Dame más Dame más Que esto me sube Dame más Que mi semilla está podrida Y estoy arriba Y estoy tan alto Que me he cagado También en Dios Y aunque regrese No he regresado Y aunque juréis No estoy colgado Lo que buscáis El don de más Solo los muertos Se han encontrado Y más Subo más que esto me sube Subo más Hasta perderme en mi vacío Dame más Dame más que esto me sube Dame más Hasta que me mate el frío Lo que busqué En donde vamos Solo los muertos Han encontrado Vamos a ver Si entendemos de una puta vez Que es lo indecente Y lo que no lo es Cuestión sencilla De averiguar Solo los muertos Hay que contar Mi situación es que soy joven y viril No pienso en nada Y solo quiero formicar En mi trabajo No es que me paguen muy bien La vida está muy cara Y no me puedo emancipar Y si a una mala Hay un descuido Y los condones Que llevaba Se han fundido Ahora que hacemos A donde vamos Depende Lo que hagamos Estaremos condenados Indecentes Los condones Dicen vamos a Indecentes Indecentes Dice el Papa Que el aborto Es indecente Dime quien es Aquel que mata Por amor Quien ha quemado A fuego lento Por su Dios A los que en su momento Se acerrieron A pensar Que el mundo Era redondo Y que la muerte Era el final Dime quien es Aquel que mata Por la paz Y el bienestar Del mundo libre Mierde Pues lo que quiere Es el petróleo Nada más Para venderlo Al superviviente Hijos de la grandísima perra Siempre esperando el momento Para colgarnos del muerto Hijos de la grandísima perra Siempre esperando el momento Para colgarnos del muerto Si, O O O ¡Gracias! ¡Hijos de la grandísima perra! ¿Quién manipula a la gente? ¿Quién está aquí al indecente? ¡Hijos de la grandísima perra! ¿Quién manipula a la gente? ¿Quién está aquí al indecente? ¡Hijos de la grandísima perra! ¡No llorar la muerte cuando es muerte ajena y es justificable! ¡Pero mi culpa es la de todos! ¡Deja pasar como los muertos! ¡Sal de la máquina! ¡Escapa el dicho del que no sale! ¡Escribe en tu habitación! ¡Es tan fácil no sentir la culpa! ¡Siendo en la máquina sólo una pieza más! ¡Es tan fácil! ¡Es tan fácil entregar mi voto! ¡Y con ello mi responsabilidad! ¡Pero mi culpa es la de todos! ¡Pero mi culpa es la de todos! ¡Deja pasar como los muertos! ¡Sal de la máquina! ¡Sal de la máquina! ¡Escapa el dicho del que no sale! ¡Escribe en tu epitafio! ¡Sal de la máquina! ¡Sal de la máquina! ¡Tu epitafio ya está escrito! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sólo una pieza más! ¡Integrada en la máquina! ¡Sal de la máquina! ¡Sal de la máquina! ¡Tu epitafio ya está escrito! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sólo una pieza más! ¡Integrada en la máquina! ¡Nació! ¡Creció! ¡Creció! ¡Se reprodujo! ¡Y murió! ¡Y murió! ¡Sin pena ni gloria! ¡Y murió! ¡Sin pena ni gloria! ¡Y murió! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sin pena ni gloria! ¡Sin reina! Tranquilo, le cuenta que la muerte es muy salamera La dura jornada de trabajo y la hemoglobina Dejan agotado, descansa tras la matanza Sirenas, ya llegan, alguien ha debido llamar a la pasma Y a aquel plantado con su oído imaginario Lo llama, lo llama ¿Dónde está lo prometido? Para un poco y se da cuenta Que lo prometido es dejarlo bien jodido Y a aquel plantado con su oído imaginario Y a aquel plantado con su oído imaginario Tiene un amigo imaginario Que le pide que asesine al vecindario Y no lo deja vivir clavando una obsesión en su cabeza Y lo llama, lo llama ¿Dónde está lo prometido? 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 No, no digas nada No, no pienses nada Deja que te marquen el camino con mi este pan Boces alzadas Son perros Perros que ladran Tú sigue tranquilo Fíjate en las marcas Yo me ocupo de dos perros Amarazos y apatadas, vete hacia tu casa Dándonos la espalda y si salpica alguna gota No te asustes, soy patriota No pintas nada, te han arrancado el alma Tus andanzas son como escribir versos en el agua Suelta de la cama y mira a través de las ventanas Todo pertenece al mismo tipo, al tipo de interés Nadie lo conoce, nadie habló nunca con él Tú sigue tranquilo, suéltale al dedillo Los ahorros de tu vida, al tipo desconocido Palmada en la espalda, vete hacia tu casa Sensación de ser violado, de vivir como un esclavo No pintas nada, te han arrancado el alma Tus andanzas son como escribir versos en el agua He llegado del hambre que he pasado He llegado de amores desquiciados Agotado de arrastrar tormentos Agotado de ver con claridad Iba buscando el cielo, sobre una nube química Adulteré mi alma Y así sobreviví al otoño Por esos callejones que quitan penas Y así sobreviví al invierno Por esos callejones hay otras reglas Busqué mi revolución Y probé, y probé, y probé mi destrucción Y ahora desde donde vengo Y he despertado en tu colchón Ya ves de donde vengo Y he despertado en tu colchón En tu colchón Eres tú Mi revolución Eres tú Eres tú Mi revolución Huyendo de la pesadilla Que me perseguía Me lancio al vacío Y he despertado contigo Eres tú Mi revolución Y ahora desde donde vengo Y he despertado en tu colchón Y ahora desde donde vengo Y he despertado en tu colchón En tu colchón En tu colchón En tu colchón Y ahora desde donde vengo Gracias por ver el video